La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Hombres? Miguel Alto, yo te voy a decir sobre el Padre, del Lujo y del Espíritu Santo, Amén. ¿Hombres? ¿De vos? ¿No? ¿Hombres? ¿De vos? ¿No? 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 ¿Vamos, Andamarquino? ¿Esos pasos? 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 ¡Sabor! ¡Eso! ¡Salo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Sabor, sabor, mami! ¡Sabor, sabor! Ahí tenemos a la mamita, a la mamita de los recién bautizados, ¿no? Sí. Mamita, ¿cómo se siente en este día? Sí, me siento muy alegre y también doy gracias a todos mis compadres, mis comadres y a todos mis visitantes, ¿no? Les deseo muchas gracias y vamos a compartir lo poco que tenemos aquí en casa. Mi humilde hogar será pequeño, pero mi corazón es muy grande. ¡Bravo, bravísimo, ¿no? A bailar, a disfrutar hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Estamos aquí, bueno, estamos con la potente orquesta, gloriosos, gloriosos internacionales del Perú. ¡A bailar! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡A bailar! Báilalo así, 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 así Se va a olvidar de bailar en este tiempo de cuarentena Vamos a tomar examen Ahora, 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 pues ahora, pues ahora Bravo, bravo, bravísimo, ¿no? Un aplauso, un aplauso ahí Bravo, bravo, bravísimo ¡Sabor!